Pues bueno amigos, pues tenemos ahorita el rollo este de Coppel. Muchísima gente, incluyéndome, se ha visto perjudicada por el hackeo que hubo a las cuentas de Coppel la semana pasada. Porque se robaron más de 200 mil datos de deudores y de cuentas que estaban en Coppel. Ustedes me van a decir, oiga abogado, bueno, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a pasar con el ahorro que tenía yo en mis tarjetas? Esperemos que Coppel no se lave simple y sencillamente las manos. Y que nos dé la garantía de que nuestro dinero aparezca sin ningún tipo de dilación. Lamentablemente es que estamos a expensas de lo que ellos o del tiempo que ellos nos estén pronosticando. Si tú ahorita te metes a la página de Coppel, pues vas a encontrar que no hay acceso. Que te dicen que están trabajando para ti y que están dándole mantenimiento a la página. Y no tenemos acceso a poder checar nuestras cuentas, nuestras deudas, nuestros Afores. Realmente no tenemos acceso a nada. Y todo en virtud del hackeo que se dio la semana pasada. En cuanto a inversiones y ahorro, los bancos que están constituidos tienen un seguro que está constituido por el IPAP. El IPAP nos da una garantía de hasta de 400 mil ludis, que son más o menos unos 3 millones de pesos. Entonces, con ese dinero que tenemos en garantía, precisamente es para solventar y garantizar que el dinero que en un momento determinado, por ejemplo, en este caso, se haya robado o se nos sea regresado. Es un seguro que el banco ha estado pagando desde el inicio de su funcionamiento y que nos beneficia hasta por 3 millones de pesos. Ya sea para una persona física o una persona moral. En el dado caso de que esta empresa no nos pudiera dar una razón, tendríamos que presentar una queja directamente ante la Conduceb y hacer los trámites pertinentes. Esperemos que no tengamos que llegar a esa situación. Ahora, tenemos con este problema otro tipo de cuestiones. Se han estado robando datos y a muchos usuarios le han estado llegando Whatsapps con enlaces ficticios para que ustedes estén ingresando. Y ellos puedan hacer lo conocido como se llama phishing, que es pescando, y robarles más información. Ahí yo voy a usar mi lógica si ustedes se ponen a pensar como por qué harían el phishing si se supone que ya se robaron la base de datos de Coppel. Eso me hace pensar que estos cuates únicamente tienen acceso a lo que son datos de teléfono y los datos sensibles de las personas, pero no así a sus deudas o cuentas bancarias. Eso es lo que yo quiero pensar, porque si no, podrían ir inmediatamente a la posibilidad de poder embargar, perdón, poder defraudar y quitarles el dinero que ustedes tienen en las cuentas. Pero no lo están haciendo, sino que nos están mandando un mensaje para que puedan obtener esa información de nosotros. Pero yo pienso que estas personas únicamente tienen acceso a la cuestión de los datos, porque así por lo menos tenemos la garantía de que les va a costar un poco más de trabajo robarnos toda la información de las cuentas, de las cuentas bancarias, de las cuentas de cheques, de los afores. Ahí hay millones de pesos que están volando. Entonces hay que tener calma y ver qué es lo que dice Coppel, pero realmente no sabemos a largo plazo qué es lo que va a pasar. Yo les estoy adelantando de que si hay una vulneración a su dinero, el IPAP les va a responder hasta con 400 mil UDIs, que son más o menos 300 mil pesos. Ahora, aquí hay una cuestión. Coppel era de las instituciones que más tranquilas son para cobrar. Y si no, a las pruebas me remito. A alguien que le deba coppel que nos diga. Te llega un mensajito, te llega una cartita a tu casa, te llega de repente, pero solo eso, solo eso. No te molestan para prácticamente nada. Y son muy respetuosos del buro de crédito. No es, por ejemplo, como un Electra que te tiene en buro de crédito seis años y te vuelve a subir, y te vuelve a subir, y te vuelve a subir. Y total, que ya ya tengo clientes que llevan ahí 20 años. No, Coppel se está hace 10 años y nada más. ¿Ok? Pero ahora con la cuestión de lo que pasó, de la situación del hackeo, ¿sabes qué me preocupa, Futuro? Me preocupa que Coppel era muy tranquilo para cobrar porque su índice de moracidad era pequeño. Pequeño. ¿Ok? Es decir, realmente la gente, o la mayoría de la gente, le está pagando a Coppel. Entonces, por eso, no tenían necesidad de ponerse pesados, como por ejemplo Electra, que tiene un índice de moracidad más alto que Coppel. No había esa necesidad, pero ahorita con el hackeo que tuvo, seguramente es que esto los va a descapitalizar bastante y van a ponerse más pesados con la cartera vencida. Pero, eso nos va a facilitar también la obtención de quitas. ¿Vale? Porque ellos se tardaban un chorro porque decían, bueno, yo estoy ganando por el interés compuesto. Me da igual si uno, dos, diez, no me pagan, me pagan noventa. ¿Ok? Bueno, puede ser que ahorita se pongan más pesados con el cobre. Puede ser. Entonces, lo que yo les sugiero es que ahorita, si tienen un problema con Coppel, vayan ahorrando. Vayan ahorrando. Si debían 40 mil pesos, júntenme 16. Si debían 20 mil pesos, júntenme 8 mil. Júntenme el 40% del monto total de su adeudo. Les garantizo que les va a servir. ¿Ok? Y, si tienen dudas, cualquier cuestión, manden un WhatsApp aquí para que yo les vaya diciendo qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Voy a estar muy pendiente de la información que se esté ventilando en todas las redes sociales y en el canal oficial de Coppel para que yo les pueda ir diciendo a ustedes qué es lo que vamos a ir haciendo. Porque esto va a tardar. Esto definitivamente va a tardar. ¡Gracias! ¡Gracias!